La inflación en promedio se elevó un 27% y de 2018 a 2023 hubo una inflación importante en la cuestión de los alimentos. Una canasta básica de 22 productos que te costaba en 2018 697 pesos, hoy en día en 2023 pues la canasta básica, los mismos 22 productos están en 1270 pesos. Entonces hay una elevación importante e inflación importante en los alimentos y que bueno, no completa el mexicano con los salarios que perciben. Yo creo que a pesar de que se vanagloría el gobierno federal con mantener el peso bajo o a niveles bajos, pues de todos modos a la gente no le alcanza. Vas a la tiendita con 100 pesos y son tres productos, te alcanza nada más para un kilo de huevo, un kilo de tortilla y un litro de leche. Entonces yo creo que la situación es precaria, no creo que en Navidad la pasen muy bien las familias mexicanas, duranguenses, que más lo necesitan debido a esta inflación alimentaria que ha habido durante este sexenio. Sí, bueno, yo creo que es primeramente cumplir las promesas que se hicieron desde un principio de parte de nuestro presidente, en donde iba a bajar la gasolina a 10 pesos, ahorita está en promedio entre 23 y 25 pesos a nivel nacional. Cuestión que en Estados Unidos te cuesta 11 pesos con 3 centavos, pues aquí en México el promedio es alto, es una de las promesas que no se cumplió y por lo tanto se suben inmediatamente los productos básicos. Otra, pues es que al aumentar el salario mínimo, que nosotros lo vemos benéfico, pero no es una estrategia real porque después los empresarios comerciantes o empresarios de menor talla, pues empiezan o tienen que despedir gente porque no pueden con la inflación y los altos salarios.